Hola y bienvenidos a su programa Vivir Mejor hoy, también desde las instalaciones de la Facultad de Microbiología yo, Pablo Montero y mi compañera María del Maris Aguirre, realmente que es un placer estar con ustedes durante estos 30 minutos, vamos a conversar de un tema que definitivamente nos trae, pues a reflexionar muchísimo, muchísimo y también para ello es importante también investigar, conocer, aprender de las nuevas metodologías y se trata de la drogadicción o el consumo de drogas Claro, es un problema que afecta y aqueja mucho a niños, a jóvenes a la población en general, por todo lo que también trae consigo estamos hablando de la drogadicción, del problema de las drogas que no solo es la droga como tal sino todo el desencadenante que pueda tener alrededor de la población siendo esto un problema de salud pública como tal, María del Maris Claro, y para poder entender un poco más las razones por las cuales se da el consumo de drogas, es importante también recordar las consecuencias a que esto conlleva y por supuesto que para ampliar más de este tema contamos con la presencia de la señora Giselle Amador Muñoz Doña Giselle es médico, ella es máster en drogadependencia y es directora del IAFA y actualmente la directora de la Asociación Costarricense de Estudios e Intervención en Drogas y le agradecemos mucho a Doña Giselle la gentileza por acompañarnos y sacar ese espacio de su agenda de su tiempo por estar aquí Bienvenida Muchas gracias Pablo, María del Mar muy contenta de estar con ustedes creo que es un tema que es importante conversar, que la gente sepa que es lo que está pasando en el país respecto al tema de consumo de drogas y que sepan también de las nuevas visiones y las nuevas políticas para poder orientar dentro de la familia dentro de la comunidad Creo que es importante tal vez partir de a qué llamamos drogas y tal vez hablar cuáles serían las que son más consumidas en nuestro país con base también a su experiencia en el IAFA Doña Giselle Claro, claro que sí pues droga según la Organización Mundial de la Salud es toda sustancia que puede causar un cambio a nivel psíquico droga psicotrópica porque en general todos los medicamentos son drogas entonces es importante que las drogas psicotrópicas son las que cambian la forma de pensar de las personas eso lleva lógicamente si se consume en grandes cantidades a un cambio a nivel cerebral a nivel social a nivel familiar que es lo que produce lo que se llama consumo problemático y al final drogodependencia o dependencia a las drogas entonces sí es tal vez decir que es un proceso que no todo mundo llega a ser adicto cuando se inicia en el consumo pero que puede llegar a tener consumo problemático si no sabe cómo consumirlo en Costa Rica la droga que más se consume de todas es el alcohol y en segundo lugar el tabaco entonces vean cómo son las drogas legales las que principalmente consume el costarricense y las que principalmente produce problemas en los costarricenses de ahí en las drogas ilegales está la marihuana como la droga que sigue en consumo y otras drogas como la cocaína y las formas de cocaína más dañinas como el crack que son consumidas por muy pocas personas pero son las personas más vulnerables o sea cuando nosotros hablamos de adicción al crack generalmente nos situamos en una comunidad vulnerable una comunidad excluida con personas que tienen muchos problemas de violación de sus derechos derecho a la educación derecho a la diversión derecho a crecer sanamente ¿un tipo de droga lleva a otra droga? esa es una situación que ha sido planteada y una discusión enorme y esa no es la realidad ninguna droga lleva a la otra en el caso del alcohol y el tabaco se sabe que se asocian o se asociaban porque cuando cambia la ley de tabaco mucha gente que fumaba porque ahí estaba el tabaco y estaba tomándose unos traguitos una cervecita fumaba también ahora nos damos cuenta que con el cambio de la ley se disocia el consumir tabaco y el consumir alcohol ¿por qué? porque dentro de los bares dentro de los lugares donde se está en una reunión no se permite fumar y en el caso de las drogas ilícitas el pasar de marihuana a cocaína o a crack no tiene que ver con la droga sino con la ilegalidad de la droga o sea un muchacho que va a buscar un cigarro de marihuana a comprarlo donde un distribuidor generalmente le van a ofrecer otra cosa ¿por qué? porque saben que si le ofrecen crack se va a quedar enganchado y va a seguir queriendo comprar mientras que la marihuana que no es una droga que produce tanta adicción podría ser que no lo lleve a eso entonces es más la ilegalidad del mercado el vendedor el que provoca ese paso de un cigarro de marihuana a una piedra de crack o a una línea de cocaína de clorhidrato de cocaína cuando hablamos del consumo sería importante tal vez para ir recapitulando lo que hemos estado conversando será una vez dos veces de una manera ocasional ¿cuándo podríamos definir que ya es un consumo de droga? hay términos de definición consumo en general es cualquier consumo alguna vez en la vida y se consumió usted alguna vez en la vida sí ese es consumo ya se llama consumo alguna vez en la vida consumo recurrente o consumo habitual bueno la persona que ya consume todos los meses ya por lo menos va al bar o consume en su casa una vez al mes eso ya se llama consumo que es un consumo continuado por decirlo de alguna forma pero también hay lo que se llama consumo problemático consumo problemático es cuando ya el consumo de cualquier droga está causando algún tipo de problema en la vida de esa persona generalmente los principales problemas son de tipo social familiar es hasta muy tarde que se provocan las consecuencias físicas pero si ya una persona está teniendo problemas en la casa porque llega intoxicada a repetición y la esposa los hijos están sufriendo esas consecuencias estamos hablando de consumo problemático o si una persona ya comienza a sentir situaciones en su salud vómitos malestar general dificultades para poder trabajar después de que se pasó de tragos o se pasó del consumo de otra droga y al día siguiente no puede trabajar eso estamos hablando ya de un consumo problemático hasta llegar a la adicción o dependencia que es el final del continuo ya es son algunos pocos los que llegan a desarrollar esa dependencia esa adicción entre comillas ¿por qué? porque abusaron durante mucho tiempo entonces generalmente una persona que repite el intoxicarse con alcohol y todas las semanas hasta la intoxicación pues lógicamente puede llegar a desarrollar una dependencia al alcohol si hay otros factores de herencia psicológicos psiquiátricos que hacen que esa persona desarrolle la enfermedad vamos a hacer una pausa en esta conversación doña Giselle y también Pablo para luego retomar más de los aspectos y por supuesto que nos gustaría también hablar de la prevención así es que desde ya invitados invitadas para que permanezcan en sintonía de su canal UCR luego volvemos con más de Vivir Mejor Gracias por continuar con su programa Vivir Mejor aquí en su canal UCR estamos conversando sobre el consumo de drogas la drogadicción específicamente y para ello contamos con la presencia de la doctora Giselle Amador ella es actualmente la directora de la Asociación Costarricense de Estudios e Intervención en Drogas y estamos conversando sobre este tema y doña Giselle anteriormente estábamos comentando un poco de las consecuencias estos malestares físicos tal vez de este abuso excesivo ya en reiteradas ocasiones y sería muy oportuno también ahora retomar hablando de las consecuencias y tal vez pensando un poco también en la prevención porque muchas veces de nuestro hogar muchas madres y padres de familia dirán no mi hijo no consume eso jamás nunca va a pasar y hemos escuchado que en realidad si se dan muchos casos lamentables en nuestro país claro las consecuencias del consumo de drogas son muy variadas y va a depender mucho de la forma en que se consuma o sea uno conoce personas que han tomado alcohol toda la vida y nunca han tenido ninguna consecuencia porque han tomado moderadamente sin riesgo sin embargo sabemos que hay personas que rápidamente desarrollan un consumo problemático y tienen consecuencias dependiendo de la droga la consecuencia va a ser diferente en general en drogas como el alcohol como el tabaco pues lógicamente hay temas que tienen que ver con lo social en el caso del alcohol los problemas derivados del abuso que tienen que ver con problemas familiares violencia dentro de la familia violencia en la comunidad accidentes de tránsito eso es algo muy importante como se sabe que Costa Rica los muertos en carretera hay una proporción muy importante que hay alcohol de por medio otras drogas pero sobre todo alcohol en sangre entonces como las drogas significan consumo problemático si se llega a hacer ese consumo problemático o riesgoso pues entonces se desarrollan consecuencias para la salud hay unas drogas que tal vez son las que menos cantidad de costarricenses consumen que son las drogas ilegales y entre estas ponemos el crack como la droga que mayores problemas produce el crack es una forma de cocaína que se fuma y sabemos que está asociado en mucho a personas en proceso de callejización que están en calle hay muchachos en comunidades de escasos recursos pobrísimas muchas veces que están sometidos a violación de sus derechos estos muchachos que no han podido ir a la escuela o que han sido expulsados del sistema porque de por sí tienen una problemática muy grave que no tienen una familia fuerte que los acoja que los acompañe pues esas drogas son sobre todo el crack y producen problemas importantes y uno de estos problemas importantes es que se asocia a condiciones de violencia la droga por sí no hace que nadie ni mate ni 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 violen o sea eso no es así eso es un mito que hay en la sociedad generalmente la persona que roba que viola que mata lo hace porque hay condicionantes de tipo social que lo llevan a delinquir pero si la droga sobre todo el crack en el caso de 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 deformaciones vulnerables facilita el delito facilita que haga eso ¿por qué? porque es una droga estimulante que llega a un cerebro que de por sí está debilitado y pues llega a que se produzcan esas cosas entonces por ahí yo creo que es importante pensar que hay que tratar de evitar al máximo el inicio temprano del consumo o sea las familias tienen que saber que para poder que un muchacho no tenga un problema de dependencia tiene que evitar que se consuma tempranamente o sea antes de los 18 años nadie debería de consumir pero eso verdad en nuestro país no sucede desde mucho antes hay estudios verdad incluso con su experiencia en el IAFA que de 13 años los datos que nos dice el IAFA es que los 13 años son la edad de inicio de las drogas legales entonces ¿qué es lo que deberemos de prevenir? sobre todo el inicio del consumo de las drogas legales alcohol y tabaco prácticamente ningún chico se inicia con marihuana o con cocaína se inician con drogas legales y la población costarricense piensa que por ser legales no son tan tañinas ese es un error garrafal ese es un error muy grande cuando nosotros ya tenemos un muchacho que está consumiendo alcohol que tiene 15 16 años va a ser muy difícil que deje de consumir entonces podemos entrar desde muy temprana edad deberíamos de hablar sin tabú como se habla de sexualidad y se ha encontrado que hay que hablar de sexualidad tempranamente también de drogas y de drogas legales especialmente desde muy temprano muy temprano el chico debe saber qué significa consumir alcohol qué consecuencias puede tener el consumir alcohol y para eso tiene que haber una abierta comunicación en la familia respecto a eso y otro de los temas importantes que hay que desarrollar con adolescentes y con adultos jóvenes es lo que son las habilidades sociales o sea cómo aprender a desarrollar habilidades que nos permitan no tener la asociación con el consumo permanentemente y cuando consumimos saber hasta dónde podemos llegar entonces un chico tiene que desarrollar esas habilidades sí definitivamente la prevención es importante y tiene que ver con reducir los riesgos como tal vamos a enviar a una pausa y ya volvemos con el programa hola amigos y amigas de vivir mejor a propósito del tema de hoy nos acompaña Juan Pablo Vargas director ejecutivo de Educalcol Costa Rica la cual realizó una guía para padres sobre cómo hablar del alcohol con sus hijos don Juan Pablo cuál es la importancia de esta guía si esta guía es importante porque muchas veces como padres de familia sentimos que no tenemos suficiente información o información adecuada para tratar de un tema tan importante como el alcohol la guía le da a los padres de familia información científica sobre los efectos psicológicos y fisiológicos del alcohol en un menor de edad pero también le da herramientas sobre cómo tratar distintos aspectos de la relación con el alcohol de un menor sea que el menor tenga de 8 a 11 años de 11 a 14 años y así por distintos grupos de edades la guía le da también consejos sobre cómo manejar distintas situaciones en relación con el alcohol le da también herramientas sobre cómo manejar los límites la supervisión con los menores de edad pero a la vez cómo reforzar la importancia del apoyo y el afecto que deben demostrar sus hijos a la hora de mantener una relación de crianza ¿y dónde podemos conseguir esta guía? la guía la pueden conseguir en nuestra página web www.educalcolcr.org ahí hay una sección de padres donde pueden descargarla o también pueden solicitarla al correo info.educalcolcr.org Gracias por continuar con Vivir Mejor y es que eso es lo que queremos que todos y todas puedan estar bien continuamos con nuestra conversación acerca de la problemática del consumo de drogas en los jóvenes doctora Amador tal vez quisiéramos saber qué acciones pueden producir perdón pueden recurrir los jóvenes una vez que han probado por alguna no sé en algún momento una droga ¿qué pueden hacer para no caer en una adicción? Bueno el consumo de drogas siempre puede llevar a una adicción pero sabemos que es el consumo problemático de grandes cantidades si entramos con las diferentes drogas hay drogas que son más rápidamente llevan una adicción que otras por ejemplo el tabaco el tabaco es una droga que rápidamente produce dependencia y adicción y la persona necesita consumir fumar para poder sentirse bien y dejar la nicotina es más difícil que probablemente dejar cualquier otra droga ilícita entonces esa prevención de las drogas más dañinas hay que hacerla desde el inicio o sea desde el inicio hay que pensar no debo de consumir nicotina no debo de consumir cocaína o si lo hago tendría que tener mucho cuidado porque me estoy exponiendo a fácilmente desarrollar una adicción el enfoque de reducción de riesgos como se llama reducción de riesgos del que consume es importante que todo el mundo lo conozca en el caso del alcohol que es la droga más consumida en Costa Rica es muy claro uno tiene que saber cuánta cantidad su cuerpo puede tolerar y puede metabolizar y puede eliminar sin ningún problema en general se dice que un trago de una onza o sea un trago de una copita o una cerveza o una copa de vino debería de aguantar una hora o sea que uno debería de rendir esa copita de vino esa cerveza ese trago de destilado una hora dependiendo lógicamente de si es más grande más pequeño más gordo más flaco si es hombre o si es mujer la mujer aguanta un poco menos porque tiene menos cantidad de agua donde se diluye el alcohol eso el tomar lentamente el poder saber qué nivel de alcohol tengo en este momento en mi cuerpo es una condición importantísima para reducir el riesgo pero también es muy importante saber qué puedo hacer en el momento que estoy consumiendo en el momento que estoy consumiendo ya sea alcohol ya sea marihuana claro claro de que no puedo manejar un automóvil y claro también que no debería de montarme con alguien que haya tomado porque el accidente es muy seguro o sea prácticamente tenemos una probabilidad importantísima de tener un accidente con inmovilidad o sea daños al cuerpo o muerte la otra cosa muy importante que tenemos que saber es que cuando estamos consumiendo alguna droga la sexualidad tiene que estar muy cuidada porque es cuando se olvida la protección se olvida de ponerse el preservativo se olvida de que tengo que pedirle a mi compañero que se ponga el preservativo y entonces enfermedad de transmisión sexual incluida sida VIH sida problemas de otras enfermedades embarazo no deseado entonces es muy importante que esta persona que va a tomar que está tomando moderadamente no se le olvide que tiene que protegerse y lo otro que tiene que ver es la violencia o sea no asociarse en momentos en que hay un pleito no estar ahí a la par participando porque sabe que fácilmente podría entrar en un acto de violencia que le puede llevar a consecuencias muy graves hay muchas otras formas de evitar el riesgo pero esas serían como las principales y hablando también de la asociación sería oportuno que nos comente desde la asociación ya ustedes lo tienen identificado ¿verdad? pero qué acciones o por ejemplo qué recomendaciones podrían darle ustedes a este padre madre incluso también a este joven que nos está escuchando o este adolescente bueno la asociación costarricense de estudios de intervención en drogas ACEID ACEID son las siglas ACEID ACEID tiene una página en facebook donde estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con reducción de riesgos y nuevas políticas en drogas estamos muy interesados en la participación de los jóvenes en estas asociaciones y estamos haciendo encuentros con jóvenes para que puedan entender que lo importante de poder tener una vida sin riesgos sana incluso consumiendo algunas drogas entonces es muy importante para nosotros que nos contacten tenemos una página también en la web sabemos que a los jóvenes les gusta mucho entrar en facebook y en redes sociales tenemos twitter permanentemente tuiteando cosas interesantes para los jóvenes y ahí también que puedan pedirnos a través de las redes cómo llegar a tener tal vez una capacitación algún tipo de experiencia importante dentro de poco aquí en la universidad de costa rica queremos hacer una actividad sobre marihuana una investigación que hicimos sobre los riesgos de la marihuana sobre las condiciones y los derechos que debe tener una persona que consume marihuana cuáles son mis derechos y cómo puedo moverme dentro de un mundo que es ilegal en este momento pero sabiendo cuáles son mis derechos y sabiendo que como consumidor nadie me puede meter a la casa ¿cómo se encuentra en facebook? bajo las siglas ACEID 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 en toda esa mayúscula es la asociación costarricense de estudios de intervención en drogas así se encuentra en facebook y es que definitivamente cuando usted mencionaba el hecho de tuitear la tecnología ahora como que a los jóvenes les interesa mucho también y a los adolescentes pero hablando también de lo prohibido como que siempre lo prohibido el no es lo que más más bien motiva y llama a estos jóvenes y adolescentes a consumir sería importante reflexionar en ese sentido doña Gisele claro yo creo que es muy importante si nosotros decimos no no se puede no se permite la adolescente no debería de consumir pero los padres deberían de estar claros de que si va a consumir debe saber cuáles son las condiciones para no ponerse en riesgo los padres deberían de saber que hay megafiestas a las cuales no deberían de ir sus hijos adolescentes porque están expuestos donde les van a vender productos a veces adulterados donde va a haber violencia donde va a haber otro tipo de cosas y también deberían de informarse claramente de cómo educar en la moderación o sea si cuando tengas 18 años puedes consumir bueno tener 17 estás consumiendo qué es lo que puedo hacer cómo puedes arriesgarte en este tema y en eso la asociación puede perfectamente también para los padres hacer una serie de encuentros en el momento que se solicite para ver esa disminución de riesgos pues doctora Amador María del Mar ya vemos que de este tema hay muchísimo muchísimo por conversar y aún más por hacer pero lamentablemente el día de hoy debemos dejar el programa muchísimas gracias por acompañarnos por estar con nosotros conversando de este tema tan importante y prestarnos su valioso tiempo así es y por darnos esas herramientas doña Giselle y más bien esta es la primera de muchas otras visitas esperamos que venga muy a menudo a vivir mejor a la orden de ustedes totalmente de acuerdo en participar para ustedes para el público que nos está viendo muchísimas gracias y también ha sido un placer para nosotros estar con ustedes y por supuesto que nos interesa mucho escuchar lo que usted nos haga llegar esas recomendaciones sugerencias de temas también a los cuales a ustedes les gustaría que tratáramos aquí en vivir mejor y por supuesto que nos pueden buscar en Facebook como vivir mejor canal UCR ahí incluso puede estar observando los programas que vienen por temporada y demás y realmente que esperamos que entonces pueda visitarnos en nuestro Facebook nos vemos la próxima semana y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.